Les presentamos las noticias del fin de semana Efectúan cateos en seguimiento a capturas de pandilleros Policías de la Subdirección General de Investigación Criminal En coordinación con el Ministerio Público Realizan dos allanamientos en las zonas 3 y 15 En seguimiento a ubicaciones de Mareros Salvatruchas Expulsados de Guatemala De manera preliminar se reporta el hallazgo de armas de fuego Municiones, accesorios para armas de fuego Dólares, droga y vehículos que serán secuestrados Deligencias en desarrollo Captura a supuesto enfermero acusado de violación La Policía Nacional Civil, PNC Informó este viernes 2 de diciembre Que investigadores del departamento Contra los delitos sexuales Detuvieron a un sujeto Se trata de Jonathan Ociel Coroy González De 22 años, cuya captura se registró Frente al Hospital Roosevelt en la zona 11 de la capital De acuerdo con las investigaciones El 22 de noviembre Recién pasado, supuestamente abusó sexualmente De un adolescente de 15 años Que se encontraba internada en la sala de cuidados intensivos Viruela del mono en Guatemala Estos son los departamentos más propensos Tras 4 meses de la detección del primer paciente Con viruela del mono en Guatemala La enfermedad ya se transmite a nivel local Hasta ahora suman 194 casos confirmados La mayoría concentrados en la región central del país De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social La viruela del mono sigue siendo una enfermedad De preocupación Pero hay mayor control sobre esta Porque se ha observado en grupos específicos Capturan a sujeto con antecedentes por distintos delitos Oscar René Ramírez Jiménez de 27 años Presunto integrante de la Mara Salvatrucha Fue capturado por policías de la Comisaría 16 En la ciudad que está San Juan Zacatepeque Donde fue sorprendido a bordo de una camioneta Y al identificarlo se le encontró Una pistola marca Smith y Wexon calibre 9 milímetros La cual tiene reporte que fue hurtada El 27 de noviembre del 2015 en el Boulevard Rafael Andibar Zona 16 Además tiene dos antecedentes por los delitos de homicidio En grado de tentativa y encubrimiento propio De fecha 8 de enero y 12 de mayo del 2016 Un alemán y dos colombianos capturados en velero Cargado de cocaína en Panamá Las autoridades de Panamá decomisaron 387 paquetes de presunta cocaína Y capturaron a un ciudadano alemán Y a dos colombianos por supuesta vehiculación Con el alijo informaron este viernes fuentes judiciales La droga cuyo peso total no fue precisado Se halló oculta en un velero que fue interceptado En las islas de Chiquimé En la paradisiaca costa de la comarca indígena Guna Ayala Situada en el litoral Caribe Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo Let's